Hace minutos hablábamos de la situación con la guerra, de las consecuencias de esta y de las repercusiones con la elite rusa y con los empresarios. Por supuesto que el resultado de la guerra también es según quien lo cuente. En este caso, la última información indica que el Ministerio de Defensa ruso informa que el ejército, hoy, ucraniano, intentó romper las líneas defensivas rusas en cuatro sectores del frente en Zaporizhia, en el sur de Ucrania, ataque que fue repelido, según el Ministerio de Defensa ruso. El comunicado indica que hoy, sobre la 1 hora 30 minutos de Moscú, el enemigo intentó romper nuestra defensa, dice el comunicado ruso, con las fuerzas de la brigada motorizada, conformada por hasta 1.500 personas y 150 vehículos blindados en cuatro sectores del frente. Esto es lo que afirmó Sergei Shoigu en un video difundido por la televisión. Según Shoigu, la inteligencia militar rusa detectó a tiempo al enemigo, contra el cual fue asestado un golpe preventivo con las fuerzas de artillería, aviación y armas antitanque. Todo esto en Zaporizhia. El Ministro de Defensa también aseveró que en los cuatro sectores del frente, el enemigo fue detenido y retrocedió con un gran número de bajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!